Es una ONG que está aproximadamente desde el año 2006-2007 y año a año ha rehabilitado, recuperado y liberado, porque eso es como lo más importante, a diferentes animales en Uruguay. La semana pasada tuvimos una liberación de 23 pingüinos que vuelven a su hábitat natural. Entonces, bueno, tuvimos bastantes personas también viéndose involucradas en ese proceso de liberar a los pingüinos. Pero bueno, es verdad, como vos mencionabas, que estamos también transitando un periodo bastante difícil para ver qué va a deparar del futuro de Socovioma. El otro día, justamente para la liberación, hicimos carteles que un poco demuestren cuál era la situación actual y escribíamos en uno que el 90% de las causas de ingreso a Socovioma son responsabilidad humana. Nosotros, bueno, justamente, como tenemos esa pasión de ayudar no solamente al medio ambiente, porque somos ambientalistas y animalistas también, porque los ayudamos a ellos, bueno, justamente, es como nuestra razón de ser. Pero bueno, la importancia también, no solamente de rehabilitar, sino también un poco sentimos la responsabilidad de educar a la gente para que esto no vuelva a suceder. Pero bueno, más importantemente, en realidad, antes de educar, necesitamos la ayuda de las personas para poder seguir en pie. En realidad, este proceso arrancó en el mes de mayo de este año. Nosotros hace tres años que estamos, bueno, en un terreno prestado, pero obviamente la dueña del terreno en todo su derecho lo vendió y por eso empezamos como la campaña de recaudación y de difusión en redes. Se está arreglando con el municipio de San Carlos para tener una parte en el Parque Medina. Es una inversión muy, muy cara y que nosotros no nos podemos jugar a hacerla si tampoco tenemos garantizado cuánto tiempo vamos a tener en el Parque Medina. O sea, nosotros ahora nos están dando el comodato, se está firmando por tres años hasta el fin de este periodo de gobierno. Estamos haciendo una campaña de recaudación con dinero de la gente porque realmente, o sea, el dinero que tenemos hoy en día no fue donado por empresas, no fue donado por Estado. O sea, en realidad esto es 100% de la gente y entonces no podemos hacer una inversión si no tenemos garantizado que necesariamente vamos a estar a largo plazo ahí. Provisoriamente, tal vez sí se va al Parque Medina, pero en realidad nosotros, que es nuestro fin y que es nuestro deseo principal, poder ser 100% independientes, tener el centro de fauna que Uruguay necesita porque no hay un centro de fauna acá en Uruguay.